amiguitos buenas noches como están ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo ya es buenas noches de aquí en el ecuador lo que pasa es que no tenía tiempo de hacer el vídeo en el día bueno y les doy la bienvenida a mi canal de mar y campo y plantas desde ecuador desde la provincia del pichincha bueno vamos a empezar a hoy voy a hacer el vídeo de trasplantando las plantitas que me regaló mi amiguita la señora rosita a donde nos fuimos a visitarle el día de ayer entonces ella me regaló muchas plantitas y qué lindas dios le pague señora rosita y vamos a empezar por esta primerita mire este es un zingonium creo que es miren las hojitas como tiene que hermosas y a esta como le gusta vivir en agua entonces yo le puse en este recipiente que es una licuadora un vaso de licuadora que me regaló me regaló un amiguito entonces le estoy poniendo aquí porque este vaso no hace nada está con toda la tapa quería hacerle un arreglito con suculentas pero valga hoy día que se dio esta oportunidad le estoy poniendo mejores del zingonium aquí con agüita y como el zingonium estaba la plantita estaba muy grande entonces yo le corté y aquí tengo él el otro pedacito miren en esta botellita de café aquí yo sé que se van a sentir bien entonces voy a seguir con el trasplante hasta donde avance porque ya es las las siete de la noche amiguitos esta plantita ya la trasplante miren tiene esta hojita no sé cómo se llama pero es bien peludita la hojita es bien peludita y cuando florece hace unas flores hermosas unas rojas entonces a esta ya la trasplante ya la voy a poner por allí acito poniéndole agüita uy que se me trastornó de una vez el agua si se dan cuenta lo que hago ahí les subí el vídeo pues si les decía quien nos habíamos olvidado de la emoción de ver el jardín nos habíamos olvidado de de hacer el tour por el jardín del de la señora rosita así que eso me venía riendo en el camino digo tal sería la emoción que me olvidé de de grabar el vídeo bueno aquí le vamos a poner una plantita de la epíxia miren y acá tengo la plantita son dos dos especies miren esta que es casi cafecita y esta que es variegada miren este este va esta variegación entonces esta la vamos a poner aquí porque ellas bota hijitos por los laditos y y quiero que que bote los hijitos para los laditos entonces esta la vamos a poner aquí ya le tenía puesto el la tierrita ahí y por aquí está la otra los hijitos que estaban a los laditos yo sé que esta plantita se agarra no más y así es amiguitos miren cómo quedó así que después me acordaba y me reía digo que qué tal la emoción que hasta me olvidé de hacer el recorrido en el jardín de la señora rosita que nos pusimos a conversar y hacer otra cosa y como nosotros estábamos tan lejos pues y teníamos que regresar pronto aquí le vamos a poner la otra platita hasta hasta gracias mi amor que crezca un poquito y cambiarla a otra macetita y así pasó y qué pena porque más que todo se me bajó la batería del celular y ya no tenía batería las voy a poner de una vez agüita para que se hidrate ya tenemos hijitos por los lados miren yo sé que sí me van a crecer porque tienen tienen raicitas hermositas y yo 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 me daba mucho tener estas plantitas porque yo veía en los videos y que les veo que hacen unas flores hermosas y tenía unas ganas de tener una plantita de estas y ya me dijeron tus deseos son cumplidos me dijo Dios tus deseos serán cumplidos gracias Dios mío ahora vamos a ver en qué ponerle esta plantita esta es una plantita colgante ya voy a ver en qué ponerle lo que pasa es que estoy un poco escasa de escasa de macetas miren esta esta plantita es una florcita bien hermosa miren y por ahí pues me compré unas unas plantitas ay que voy a bueno aquí esta es una maceta colgante entonces aquí le vamos a poner a esta plantita que parece el teléfono pero es en pequeñita miren o teléfono o potos entonces esta la voy a poner aquí en la macetita colgante si ven esta tierra esta tierra es no tiene mucha arena tiene tierrita de palito de descompuesto tiene abono cascarilla de arroz y no tiene si tiene arena pero no tiene mucha tiene poca arena yo les corto estoy haciendo videos y les corto les corto porque porque parece que me demoro mucho entonces por eso es que les corto miren esta raíz entonces la vamos a poner por aquí esta raíz tan linda grande entonces este lo vamos a poner por aquí ya porque aquí tiene un montón de raícitas raíces aéreas entonces a ellos hay que ponerles así entonces encima las pongo pongo la tierrita no tan ahogada por supuesto no para que las raícitas se peguen y empiecen a dar a dar más hojitas entonces eso es amiguitos que como que me demoro mucho y se me hacen muy largos los los trasplantes de una vez les voy a ir poniendo agüita para que se hidraten miren entonces ahí le pongo le pongo el los los cositos de esos que se que se engancha para o sea los ganchitos digamos para colgarles entonces ahí ya no tengo problema pongámosle a casito entonces ahorita voy a trasplantar unas aquí tengo una begonia miren que es grandota miren que hermosa que es y iba a ponerle en este traste pero no no me da entonces tengo que conseguir un traste más grande porque miren las hojitas como son son grandotas entonces tengo que cambiarle de trastecito entonces a ella la voy a dejar aquí por mientras pero voy a traer una un traste para poner las orquídeas aquí miren aquí en este por aquí se ve les estoy indicando miren es una cosita de de fruta donde traen las frutas es un cajón de madera digamos entonces yo como compro el deja de cinco kilos entonces yo corte las fundas y las puse aquí entonces aquí vamos a ponerle palitos palitos y ahí les vamos a poner a las orquídeas entonces aquí yo ya tengo trozos de escalitos cortados eso estaba haciendo yo les pongo así y ellas son bien agradecidas las orquídeas las pongo así y ellas se dan modos en agarrarse así tengo las orquídeas abajo que se dan modos en agarrarse y se agarran y ya ya está ya están los palitos y aquí les pongo un poquito de tierra porque me olvidé de traer el acerrín yo tengo acerrín ahí abajo en el otro jardín y me olvidé de traer entonces por aquí la vamos a poner miren aquí tengo esta forjídea que me regaló ella tiene una flor tan linda blanquita es una florcita blanquita y tiene un olor bien rico rico entonces yo sé que ahí ella se va a sentir bien de ahí luego pues me iré a ponerles abajo mismo donde donde ya saben que tengo mis mis orquídeas yo sé que ellas se van a ponerse bien en todo caso mañana pues al amanecer les pondré un poco de acerrín y ya ahí está mi orquídea entonces acá la vamos a poner otra papita que me regaló igual así mismo le vamos a hacer un huequito ya aquí está aquí la vamos a poner esta mejor para que estén las dos juntitas porque no tengo tronquitos porque si tuviera tronquitos le pusieron tronquitos y y ahí ella se siente bien pero ahorita no tengo tronquitos entonces ahorita que me perdone ya voy a traer unos palitos más aquí ya traje un poco de un poco de cáscara de arvejita un otro poquito de palitos este lo voy a poner por acá porque necesita necesita acá un poco de de soporte tío ya le pongo esto para que por mientras vayan cogiendo para que mantenga un poquito la humedad hasta que los palitos se humedezcan y las raícitas empiecen a coger a coger ya el rumbo cada raíz que cojan sus palitos ahí y así debe ponerle la otra aquí le voy a poner juntos con ella le voy a poner otra papita que tengo aquí entonces a ella la voy a poner aquí al lado con el permiso ya ya entonces a ella le voy a poner aquí estos palitos a ver este palito está un poquito medio ya ahí y le pongo un poquito de esto aquí como que se me aplastó mucho eso ya ya y yo sé que ahí me van a prender y como siempre les estoy haciendo actualizaciones no hay problema les haré cualquier rato una actualización bueno bueno amiguitas de estos ya ya veréis este les corto les dejo ahí mismo a pesar que creo que les debe cortar miren como quedó entonces mañana pues miren ya les bajaré abajo aquí tengo la orquídea zapatito miren aquí está aquí está el zapatito zapatito de bebé pero ahorita no tengo no tengo en qué poner entonces ella va a quedar para para el trasplante del día de mañana igual que la orquídea de que la begonia va a quedar para el día de mañana también me regaló esta bromelia miren esta bromelia es variegada y así sucesivamente me regaló un montón acá tengo miren esta no sé qué es si es begonia si es peperomia miren también me regaló pero a ella no le voy a cambiar de trastecito porque el trastecito está grande sino que se me ha maltratado en a la avenida se me ha salido las una hojita por acá también está rota otra hojita entonces se me ha maltratado mucho en el viaje entonces ella se va a quedar ahí para hasta nueva orden porque algunas hojitas se han maltratado y también miren esta begonia igual tiene un tronco bien grande miren a ella igual me toca cambiarle de trastecito porque ya este trastecito está bien apretado entonces tengo que de ley cambiarle de trastecito porque por aquí ya está con la nariz ñata vean si le ven vean entonces tengo que cambiarle de trastecito esta también es una hermosura ya les muestro miren miren esta hermosura que me regaló que bella que es entonces a ella la vamos a trasplantar aquí en este trastecito recicla recicla entonces la vamos a poner aquí me regaló una estoy feliz con mis plantitas miren quedó hermosa si se dan cuenta que parece el pulpo parece pulpo también me regaló esta piña esta piña es ornamental y hace unas piñitas así es ornamental esta también me regaló ahí ahí le voy a dejar veamos cómo está la niña no le sale todavía raíces no le salen todavía raíces pero bueno dejemos la niña aquí tiene duritas las hojitas qué lindas yo feliz como una lombriz qué les parece ah les dije que me había regalado también miren cómo me regaló es la monstera miren las hojas y como ella guía estoy no sé en qué le voy a poner pero ya voy a buscar un trastecito para ponerle porque tiene un montón de de raícitas si les alcanzan a ver aquí están las raíces aéreas miren ahí no se ve bueno todito tiene tiene como es raícitas aéreas miren es una hermosura total entonces a ella tengo que ver en qué poner si fuera de ponerle en agua le pusiera solo en agua ya veo miren amiguitos me compré esta la onema que es de color rojo con verde como ya tenía la rosada entonces ahorita me compré esta que es rojo y verde esta la buscaba como les parece amiguitos están bien lindas hay por cierto por aquí también tengo otra miren están hermosas hermosas miren les muestro esta begonia miren como tiene las hojitas todas todas las hojitas son así miren todas las hojitas son bien bonitas parecen hojitas de lechuga a esta la vamos a cambiar de sustrato porque está con un sustrato bien duro y miren la escasez de tierra entonces a esta si la vamos a cambiar está bien duro el sustrato espero que no se me resienta la plantita ya les muestro ya ya entonces aquí la vamos a poner en esta en esta macetita miren ya les saqué y esta va a ser la última que trasplante por esta noche y continuaré mañana porque tengo un montón de trasplantar ya voy a ver parece que necesito baldecitos grandes para las para las plantitas de esas por ejemplo para la monstera necesito necesito una una maceta grande entonces voy a ver si es que me encuentro por ahí los baldes los baldes grandes o si no esos pomitos que se hacer que del aceite entonces voy a ver a ver si es que para trasplantarle a la plantita a la plantita a mi begonia esta begonia la veo por primera vez y es hermosa y me gustó mucho a esta no le voy a poner agüita mañana le pongo mire tiene las hojitas muy diferente a las demás bueno amiguitos amiguitas creo que eso es todo por el día de hoy hay otras plantitas ay me olvidé de mostrarles a pesar que mañana voy a trasplantar entonces ahí ya les muestro porque la voy a trasplantar a ella también ahí les muestro me encontré una bonita plantita miren es como modo de de calatea miren esas hojas esta me compré eso les quería mostrar amiguitos y amiguitas bueno amiguitos y amiguitas ahora sí me despido hasta el día de mañana porque mañana voy a hacer el trasplante de las otras plantitas que todavía me faltan entonces ahí les daré nuevamente un videíto hasta mañana si no es mañana será pasado pero de que les hago si dios me da vida y salud claro no les hago el videíto muchísimas gracias por acompañarme que dios me los bendiga hasta luego perdón disculpen me despedí antes de decirles les quería decir amiguitas que si algún alguna una amiguita me dijo que quería unas plantitas cuando así quieran alguna cosa pues déjenme déjenme en los comentarios en cada comentario de ustedes déjenme en el número telefónico ya por favor para yo poder para yo poder comunicarme con ustedes y y poder hablar porque porque si no se me van les envío para que me diciéndoles que me den su número telefónico y no me responden entonces por favor amiguitas eso les pido que me dejen pues el número telefónico para yo comunicarme con ustedes ya y de ahí con mil gustos pues les daré llegar lo que las plantitas que ustedes desean muchísimas gracias ahora sí me despido hasta luego chau